Estamos con Carlos Fernando Galán, candidato a la alcaldía de Bogotá. Bienvenido a Puyso una vez más. Es el segundo candidato a la alcaldía que se siente a interactuar con la inteligencia artificial. ¿Sabe qué es ChatGPT? Sí, sí. Bueno, tengo el chat acá. Quiero que lo salude a usted. Yo lo voy a escribir, que estoy con usted. A ver qué me dice. ¿Puedo? ¿Leo o qué? Sí, lo que quieras. Hola, Carlos Fernando. Mucho gusto. Éxito en tu carrera de política. Pregúntele si sabe quién es usted. Ush. Marquita nos sacó de este mundo. Hasta la próxima. ¿Tiene alguna idea? O sea, según este chat, solo conoce esto. Y usted complementelo un poquito. No, pues si le preguntamos qué chance tiene de ganar la alcaldía. Pues que ni lo conocen. Pero bueno, preguntemos, le preguntémosle. Ah, pero aquí sí nos soltó. Pero me puso más viejo. 20 de enero, no. Desde 1971, no. Ajá. 4 de 1 de 77. Bueno, es hijo del fallecido político. Eso está, claro, acertado. Esta no es con tu chat, pero yo sí le quiero preguntar a usted, ¿cuántas chaquetas rojas tiene? Tengo como 6 chaquetas rojas. Usted es como Park Zuckerberg, tiene clóset lleno de camisetas grises. Esa me filita, esa me filita. Tengo unas imágenes y quiero que usted reaccione a este Carlos Fernando Belán, que nos muestra la inteligencia artificial, ganador de la Alcaldía de Bogotá. La primera, con chaqueta roja. Uy, no, esa chaqueta roja parece como de un cantante, ¿no? Necesitamos una chaqueta roja como de trabajo, de actividad, ¿no? No tan formal. Acá, acá está celebrando. Sí, también hay una chaqueta, ¿no? La celebración está bien, pero la chaqueta no me suena mucho. La celebraríamos así, eso es como pose de cantante vallenato. ¡Eche! Ay, véalo, corriendo en la media maratón. Yo necesito que usted me dé el tip para manejar la respiración mientras corre 21 kilómetros y es capaz de responder un debate. Casi me muero. No, me tocó parar porque el corazón se subió bastante cuando estaba a responder la pregunta. Imagínese usted en el metro de Bogotá. Sin lugar a dudas vamos a tener metro y yo voy a dejar a eso, a que se haga. Acá. Uy, ahí veo como mayorcito, ¿no? O sea, ahí pusieron es como galán después de 4 años de la alcaldía, mire la barriga que no voy a trotar. ¿Se parece un poquito o no? Sí, pero golpeado, ¿no? Este galán. Este parece más como Simón Bolívar, ¿no? Yo lo veo un poco protagonista de novela. Sí, más bien. Y acá cero chaqueta roja, cero identificado. Nada, cero. Bueno, yo aquí tengo unas fotos de cómo se vería su papá. ¿Hoy día? Sí. ¿Se parece o no? A él más o menos. Tiene un aire, sí, tiene un aire. Pues es como Don Chinche más bien. ¿Don Chinche encorbatado? Pues la corbata parece la de Don Chinche, ¿no? O sea, pero este señor tiene 80 años. ¿De verdad? Sí. Así se vería usted. Eso es una advertencia, mejor dicho. Ojo, que puede terminar así. Listo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima.